Hoy vamos a hacer mac and cheese, pero les voy a enseñar a hacer la base del mac and cheese cosa de que cuando ustedes la dominen por ahí mismo ustedes le empiezan a echar lo que ustedes quieran, esto básicamente va a ser como si fuera un arroz blanco, una vez tu aprendes a hacer arroz blanco, por ahí para adelante tu ves el ingrediente que tu le quieras echar, pues lo mismo va a ser con el mac and cheese que vamos a hacer hoy. Pues primero vamos a hacer lo que se llama un roux, y un roux lo que es una mezcla de mantequilla y harina a iguales partes, esto es lo que va a espesar la salsa del mac and cheese. Aquí tenemos más o menos tres cucharadas de mantequilla y le vamos a echar tres cucharadas de harina. Lo vamos a menear, con esto es que se empiezan los gumbos, todas estas comidas criollas en Nuevo Orleans, y esto empieza, esto es lo que le llaman el rubio, pero esto tu lo puedes seguir cocinando y lo sigues llevando de color hasta que se ponga casi negro. Y eso le da cada vez, mientras más suba el color, más sabor le está dando, y un sabor diferente también. Y esto es lo que va a hacer que espese nuestro mac and cheese. Ahora le vamos a echar mostaza, con dos cucharadas de mostaza, cucharada y media más o menos. Traten de usar la mostaza Dijon o una mostaza preparada, no usen de la amarilla. El sabor que le da la amarilla es muy fuerte, esta es más llevadero. Y ahora le vamos a echar leche. Pueden hacerlo con leche 2%, no es necesario que sea leche full, entonces tendrían que quizás echarle un poquito más de harina y mantequilla, por la falta de grasa que vas a tener en la leche 2%. Lo dejas ahora que hierva un poquito, sal lleva bastante, como una cucharada, cucharada y media de sal, y una cucharadita entera de pimienta. Estamos haciendo todo esto a fuego mediano-bajo, para que no lo vayan a quemar. Si ustedes lo hacen así, ven la línea, ven que se queda una línea y enseguida se cierra, ya esa es la consistencia correcta. Ahora lo bajamos aún más y vamos a empezar a echarle queso. Porque esto se llama un mac and cheese. Aquí estamos echando como una taza y media, una taza y tres cuartos de queso. Combinación de quesos que a ustedes les gusten, miren cómo se van derritiendo. Ya ahí la podemos apagar, para que no se siga quemando. Y ahora, la pasta. Lo mezclamos. Y esto es un mac and cheese básico. Le pueden echar lo que ustedes quieran. Pero realmente, después que ustedes dominen el básico de cómo hacer un mac and cheese, no hay límite de qué ustedes pueden echarle. Y aquí tenemos el mac and cheese básico para ustedes. Y aquí tenemos el mac and cheese básico. Y aquí tenemos el mac and cheese básico.